8 y 53 minutos de la mañana, vamos a continuar con ampliación de noticias y recibimos en el CETA al General de la Policía Nacional, Director General de la Policía Nacional, General Raúl Salazar. Muy buenos días, General. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, en primer término, en realidad, deseo saludar vivamente y por su intermedio a la actuación de la policía. Han habido momentos muy difíciles de jueves a sábado, y usted nos lo va a contar un poco, viendo exactamente cómo finalmente se logró una tarea victoriosa. Lo segundo es, evidentemente, la solidaridad con todos aquellos que han resultado gravemente heridos y son numerosos los efectivos que mostraron valentía y entrega. Debo confesarle que, y esta mañana fue uno de los arranques de mi comentario, como se destaca también en los periódicos, que uno de los policías héroes confiesa que tiene 500 soles de pago. Bueno, la verdad, pues, que en toda esta conmoción que todos hemos tenido, ya resulta bien poco tolerable, ¿no es cierto?, encontrarse con esa noticia. Pero, en fin, convengamos en que, en realidad, al final, se ha logrado liberar la parada. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se planifican estas cosas? ¿Cómo es que, en efecto, se coordina, ya no solo a nivel policial, sino también con quien solicita la intervención de la policía, en este caso, la Municipalidad de Lima Metropolitana? ¿Qué pasó el jueves, en otras palabras? Arranquemos por el primer momento, en donde ciertamente se vio desconcierto, violencia y dos muertes. ¿Qué pasó el jueves? Bueno, la operación del jueves no ha sido buena. Todos la hemos visto. Hay que ser hidalgos en reconocer que es una operación imprecisa, que no debía ejecutarse ese día ni esa hora. Ni de ese modo. Claro. Debió tener mayor información respecto a inteligencia para poderse llevar a cabo. Ya he dispuesto que el órgano de control de la Policía Nacional, Inspectoría, asumió jurisdicción de inmediato, con el objeto de establecer responsabilidades en los comandos que tuvieron a cargo de la operación. Y pronto conocerán ustedes los resultados. No se midió la reacción de, digamos, los que se ha dado en llamar delincuentes, pero que en realidad son personas que de alguna manera están involucradas con el sistema de vida y de trabajo del mercado mayorista, ¿no es cierto? O del ex mercado mayorista. En una operación policial de ese tipo siempre hay que trabajar con informaciones en forma permanente, porque de un momento a otro cambian las cosas. Estos manifestantes, entre comillas, que están infiltrados por delincuentes, ya no son manifestantes, son turbas. Turbas agresivas, violentas, que ustedes han visto plenamente. Extremamente violentas. Sí, son salvajes, salvajes. Sí, directamente. No tienen ningún reparo, ningún reparo de asaltar a una persona y enfrentarse a un policía. Masacrar a quien puede. Y ustedes han visto eso, esas escenas que no queremos volver a repetir. En ese sentido yo quisiera darle un matiz al comentario de Raúl, y por supuesto que los policías que estaban ahí merecen toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pero eso no debe ocultar una crítica muy severa y esperemos que el informe de inspectoría nos haga ver esas responsabilidades a los comandos que planificaron y ejecutaron esta acción del día jueves. Así es, así es. Y así lo ha entendido también el inspector general, que a la brevedad, dentro de los plazos legales, de acuerdo al reglamento y las disposiciones de la policía, debe emitir su informe.